Los ocupantes de este mesón ya se encontraban dormidos cuando inició el incendio. La construcción a base de madera y lámina volvió imposible que los bomberos pudieran salvar algo. Según comenta esta joven, pudo escapar por suerte del incendio, que acabó con todas sus pertenencias. Cuando salía estaba bien encendido todo. Ahí había un niño y dos, una muchacha y dos muchachos más. La llegada del día confirmó que cinco personas que se encontraban al interior del mesón murieron, entre ellos una mujer junto con su hijo de tres años. La señora, vamos a decir, con el menor, están descendiendo al final de las gradas. Se supone que van en la ruta de evacuación para poder salir, pero era ya muy avanzado el incendio y difícilmente pudieron llegar a la puerta principal. También murieron una pareja de esposos quienes, según testigos, hacía tres días que se mudaron al lugar, además de un adulto mayor. En el momento de la remoción de escombros que se estaba haciendo en las instalaciones, que es una estructura de madera y lámina de fácil combustión, se fueron encontrando los cuerpecitos de las personas en diferentes lugares. Se dijo que los resultados de la prueba de ADN servirán para la identificación de los fallecidos. Aunque en un primer momento se rumoraba que el incendio podría haber sido provocado, esta versión no fue confirmada por las autoridades. Hasta acá el informe. Gracias. Gracias.